¡Qué oso! Hola, dinos tu nombre, tu edad y tu ocupación. Hola, mi nombre es Tania y tengo 24 años y soy estudiante de licenciatura. Hace poquito te puse la película de Free, así, y bueno, ¿qué tan fan eres o cuáles son tus acercamientos con Free? Sí, pues la verdad no me considero fan, pero sí he visto la serie, la empecé a ver hace como, hace dos años, la empecé a ver la primera temporada, nada más porque tenía mucho ocio en la noche y no me podía dormir, entonces era como, o sea, me hacía una serie así como bastante, no tan emocionante, entonces era como que, ah, sí, la voy a ver antes de dormir porque está tranquila y ya, y ya después, este, bueno, al principio no se me hacía tan interesante, la verdad, y ya después como para el final de la primera temporada dije, ah, bueno, sí está como interesante y está como entretenida y ya luego empecé a ver luego la serie, bueno, la temporada 2 y ya está como un poquito más, y se me hizo un poco más profunda porque se habla así como de que debes de seguir como tus sueños y esas cosas y como de los issues que puedes llegar a tener cuando estás pasando como ese proceso de que te vas a competir en un adulto y qué vas a hacer en tu vida y todo eso. Entonces, ¿se puede decir como que te identificaste con esa parte de la serie? Pues sí, se podría decir que sí. Ok, entonces, y ahorita hablando de la película, primero, lo más importante, ¿quién fue como el personaje que más te gustó? ¿O que se te hizo como más interesante? El personaje que se me hizo más interesante fue, de hecho, el hermanito de... ¿cómo se llama? ¿Y cuya? Exacto, el de cabello como verdecito. Ok, ok, ¿por qué? Es que, bueno, como que me sentí un poco identificada con ese personaje. Oh, ¿por las situaciones con su hermano? Sí, por las situaciones con su hermano, porque, bueno, hubo un tiempo en el que yo sentí que como que me alejé mucho de mi hermana y yours. Ok. De el 1 al 10, considerando que el 1 es como la peor calificación y el 10 es la mejor calificación, como una persona no tan metida en esto, ¿qué calificación le pones? Yo le planteas 8. Ok. ¿La sentiste lenta en algún momento o algo así? No, de hecho, no se me hizo lenta. Ok. Porque si se me hubiera hecha lenta, se me hubiera hecho como un poco tediosa, pero no la sentí lenta. Ah, ok, perfecto. Cosas que te hayan gustado de la película y cosas que no te hayan gustado de la película. Me gustó que, bueno, al menos como que sí me trajo recuerdos de cuando yo estaba pasando como por esa etapa en la que pasas de la primaria a la secundaria y que ya empiezas como a pensar más que va a ser de tu vida, ¿no? Y también así de que, pues, no siempre vas a tener a los amigos tan cerca como tú quisieras y ese tipo de cosas, ¿no? O que algunos de tus amigos empiezan a cambiar o te alejas de algunos y a veces puedes sentirte como que solo. O también, por ejemplo, la situación de Haru que estaba como enojado porque Rui no estaba. Eso también, bueno, yo también voy a experimentar algo parecido y sí te puedes sentir, llegar a sentir así como muy solo y pues como que no, a veces no sabes como cómo desenvolverte sin las personas con las que estás acostumbrada a estar. Ok. O cosas que no te hayan gustado de la película o que hayas dicho, ¿what the fuck? Ah, sí, hay como muchas cosas que siento que no tienen sentido en la película. ¿Cómo por ejemplo? Como por ejemplo, bueno, la escena que más se me hizo innecesaria es cuando están Haru y Makoto en la adverca, cuando van, después de que como que sacan sus feelings y se perdonan y como que vuelven a ser amigos, o sea, como que arreglan sus asuntos, o sea, van, era que medianoche casi, van a la adverca eso, que quién sabe quién les abrió, porque es que no entendí eso y van y nadan como, ¿qué? No, sincronizaban, no entendí eso, está muy raro, la verdad. Y, o sea, además, ¿quién se mete con una sudadera a la adverca? O sea, hubiera creído un poco más la escena si se hubiera acabado el shark. Bueno, en mi experiencia personal, meterte a las albercas con tanta ropa es súper incómodo. Ok, ¿otra? Ok, está como muy raro eso. A otra, este sí, este, la carta que tiene este Haru sobre Rin, que la metió en su maletín donde lleva como sus cosas para el entrenamiento, o sea, esa carta se quedó ahí, y es como de, ¿por qué la carta sigue ahí? ¿Qué no se supone que ese es tu maletín de entrenamiento y que sacas las cosas de diario para cambiarlas y meter ropa limpia, toalla limpia, o sea, que eso que se quedó la carta ahí como que una semana, tres días, o sea, eso sí no tiene sentido. Luego, otra cosa que no tiene sentido y me dio mucha risa fue cuando Haru se desmaya, ya que van como ya así como todos animados, o sea, sí, vamos a participar en los relevos y así, entonces Haru va corriendo y se desmaya, y se supone que se desmaya porque no se estaba alimentando bien, pero eso tampoco tiene sentido porque Haru se estaba alimentando un vaso de arroz y caballa, eso es una muy buena alimentación, no te puedes desmayar por eso. Ok. Esto está como muy, qué onda. Ok. Eso es como lo más, así como que me saltó mucho, la verdad. Y ya como así cualquier comentario extra que puedas así decir sobre la película, no sé, si la recomendarías, si no la recomendarías, no sé. Pues, recomendarla no lo sé porque no conozco a tanta gente que le guste en sí el anime, y este, y probablemente a las pocas personas que conozco que les gusta el anime, probablemente no les gustaría ver un anime tan así como relajado, pues, porque sí es como más como relax, normalmente los amigos que tengo que ver un anime o ven como cosas más de acción o de misterio, o por ejemplo, mi otra amiga ve más como de esas series que son como de para niñas románticas, pues, entonces como que no, a mis amigos no, pero no se me hace una mala película.